Hola amigos de Acceso Total, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy les voy a presentar algunas de mis plantas favoritas que utilizamos aquí para el cuidado del cerebro y nuestra memoria. Aquí tenemos el Ginkgo Biloba. El Ginkgo Biloba es una planta que se usa mucho, mucho para el cuidado del cerebro porque le ayuda a circular más oxígeno y que entre más oxígeno hay, hay más memoria, podemos retener más y aparte para el enfoque es muy, muy buena. Luego aquí tenemos nuestro polvo de espirulina. Este me encanta porque nos ayuda con su alto contenido de B12 que es muy bueno para procesar. Luego el Romero. El Romero se le conoce como la hierba del recuerdo porque nos ayuda con la memoria, su esencia, sus aceites y todos esos químicos que nos daba nuestro cerebro nos ayuda a recordar, a retener y también enfocar. Luego aquí tenemos el té verde. El té verde, ese me encanta porque energiza y para que nuestro cerebro esté alerta, tiene que estar energizado. Así es que un poquito de té verde, este es específicamente del hulón, ese es muy bueno. Luego nuestro tomillo, que su aroma despiértalo, luego estimula y ayuda a que también nuestro cerebro procese más rápido. Y por último aquí tenemos la ortiga, la hoja de ortiga, aparte de que se utiliza mucho para desinflamar y para otros malestares, también es muy buena para nutrir sobre todo el cerebro con su alto contenido de vitaminas. Hoy les voy a preparar aquí una infusión que podemos utilizar entre una y tres veces al día para nutrir nuestro cerebro. Aquí comenzamos con un poquito de ginkgo biloba, ese va a ser el más importante. Voy a agregar tres partes de ginkgo biloba, unas dos o tres ramitas de romero. El romero es muy estimulante, así es que ese agréguenlo al gusto. A mí no me gusta el sabor, así es que voy a agregar estas tres ramitas. Luego un poquito de té verde, este también agréguenlo al gusto. Si les gusta su tecito más cafeinado, entonces agreguen más. A mí me gusta menos cafeinado, así es que nada más voy a agregar una sola parte de té verde. Luego también el tomillo, una sola partecita de tomillo porque su sabor es muy fuerte. Aquí tenemos nuestra partecita de tomillo. Y por último, ortiga. Ortiga también, una sola parte. Y listo. Ya que tenemos aquí nuestros ingredientes, agregamos nuestra agua. Otra, muy importante, estas son puras hojas, así es que no las vamos a hervir. Solamente les vamos a echar nuestra agüita caliente encima para no arruinarlas. Y vamos a dejar que esto se infusione 15 minutos antes de poderla consumir. Esto sí recomiendo un poquito de endulzante para que no sepa rico. Y este tecito se puede tomar una o dos tacitas diarias durante unas cuantas semanas. Pueden tomar las dos semanas sí, dos semanas no. No es necesario que lo estén tomando consistentemente. Y bueno, como pueden ver, ya que tenemos nuestro tecito, ya está infusionada nuestra agua con nuestras plantitas. Si tienen cualquier pregunta sobre esta receta o cualquier otra planta, pueden contactarnos en la dirección que ven en su pantalla. Y también nos pueden seguir en las redes sociales. Ahora tenemos un club mensual de té al cual se pueden unir y nos pueden acompañar mensualmente con nuestro té del mes. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes como siempre. Y nos vemos la próxima. Gracias.